La Escuela Profesional de Matemática forma profesionales creativos, altamente calificados y con excelencia académica, capaces de desarrollar investigación multidisciplinaria acorde con los conocimientos de su formación para atender las necesidades de la sociedad y contribuir al crecimiento y desarrollo social priorizando la preservación del medio ambiente y practicando siempre la honestidad, solidaridad, búsqueda de la verdad y justicia. ¿Cuál es el campo laboral de los egresados de la Escuela de Matemáticas? Nuestros egresados están capacitados para ser docentes en universidades públicas, privadas o en institutos superiores. Asimismo, están capacitados para trabajar para desenvolverse como investigadores matemáticos. Están capacitados para trabajar en instituciones donde se requiere el uso de la estadística como herramienta para la solución de problemas. Están capacitados para trabajar en centros donde quieran optimizar recursos a través de la modelación matemática. Y finalmente, están capacitados para trabajar en proyectos donde también interactúen con físicos, biólogos, químicos, ingenieros, etcétera, donde se requiera el uso de la matemática avanzada. Tenemos el testimonio de un egresado exitoso de la Escuela Profesional de Matemática. ¿Dónde te encuentras laborando actualmente y cómo te sientes? Actualmente me encuentro trabajando en una universidad de acá de Arequipa, desarrollándome como profesor a tiempo completo. Gracias a los estudios realizados en la UNSA, es que he podido también desempeñar ciertos cargos en esta universidad. Desde ser director de un departamento académico de matemática, ser director de gestión académica, también director de desarrollo docente. Actualmente me encuentro apoyando al departamento, pero en el área de desarrollo docente y de servicio y proyección a la sociedad. ¿Cuáles son las investigaciones que se vienen desarrollando en la actualidad en la Escuela de Matemáticas? ¿Existen proyectos ganadores? Actualmente estamos desarrollando proyectos de investigación con fondos concursables de la UNSA y gestionados por UNSA e Investiga. Hemos desarrollado un primer proyecto, sistemas de control sobre grupos de matrices. Hemos publicado un artículo en revista Indizada, Open Mathematics, y es acerca de acotación de conjuntos de control. En el segundo proyecto que hemos ganado, que está relacionado con las aplicaciones del principio del máximo de POMTRIAGIN, acabamos en este mes de julio de hacer una publicación en una revista internacional también relacionada con aplicaciones a sistemas y grupos de matrices. También entrevistamos a alumnos destacados de la Escuela Profesional de Matemática para que comenten sus experiencias en la universidad. ¿Por qué elegiste estudiar matemática en la UNSA? Yo decidí estudiar matemática porque en el colegio, mis profesores siempre como que me retaban a que esta carrera era una de las más difíciles. Entonces, si eres una persona que te gustan los retos o que quieres asumir retos de verdad, yo te recomendaría que estudies esta carrera. ¿Por qué elegir dentro de tantas carreras esta? Porque aquí se le da un enfoque distinto a lo que son las matemáticas. Las demostraciones, el saber el porqué de las cosas, de las teorías, nos da un distinto enfoque. Y este es algo curioso y me lleva a que me guste esta carrera. Muchos pensarán que es una carrera muy difícil, pero también uno siente gusto al resolver problemas o teoremas, etc. Y también cuando una persona, y cuando eres matemático, sientes curiosidad hacia otras áreas inclusive y te permite desarrollar un pensamiento crítico. Buscamos ser una escuela profesional acreditada y reconocida internacionalmente, con liderazgo en el desarrollo de las ciencias y la tecnología, formando profesionales innovadores, competitivos y comprometidos con el desarrollo de la sociedad.